No, no más que es las horas Porque voy a enloquecer Y ya será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tú te da que me recuerda Mi irremediable dolor Relote en tu camino Porque mi vida se apaga Ellas estrellan que ilumbran mi ser Y sin su amor no soy nada De de un tiempo en tus manos Y sin suerte No, de un tiempo en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que ilumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De de un tiempo en tus manos No, de un tiempo en tu camino 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 No, de un tiempo en tu camino